Bienvenidos a la ciudad de Inet. Permítame enseñarle el cuarto donde puede llenar su aplicación. Antes de que usted aplique, va a necesitar un correo electrónico y acceso a la Internet. Usted puede llenar su aplicación aquí, en la librería o en la comodidad de su hogar. La ciudad de Inet provee una oportunidad igualitaria a todos los empleados y los solicitantes. Primero diríjase a www.iner.org y seleccione Employment o Empleo al lado izquierdo de la página. Ahora va a ser llevado a la página de carrera. Esta es la lista de los empleos disponibles. Esta lista le enseña información de cada posición disponible, como por ejemplo el salario inicial y la fecha límite para aplicar. Seleccione el empleo que más le interese. Si le interesa, seleccione Aplicar para este trabajo en línea, en la parte de arriba al lado derecho de la página. Si usted es un nuevo candidato o nunca ha aplicado para la ciudad de Inet, presione Crear formulario en línea. O puede crear su cuenta con Facebook, Google o LinkedIn. Si usted ya tiene una cuenta, simplemente introduzca su información. Ya que haya creado su formulario en línea, presione Enviar perfil. Ahora va a ser dirigido a la aplicación. Ya que haya terminado de llenar la aplicación, presione Enviar. Le recomendamos que presione Guardar cada 30 minutos mientras que esté llenando la aplicación. Después, se le van a hacer preguntas específicas a la posición de la cual ha estado aplicando. Cuando haya terminado, presione Enviar de nuevo. Va a haber un mensaje verde arriba de la página informándole que su aplicación ha sido enviada exitosamente. También recibirá un correo electrónico confirmando que su aplicación ha sido recibida. La ciudad lo mantendrá al tanto de su aplicación vía correo electrónico y su número de teléfono que usted nos proveó. Gracias por su interés en la ciudad de Inet y mucha suerte en su aplicación.